Compasión no quiero Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor Amor a la mexicana, de tu mi agua cuando y sol Mamá yo voy tan sombrero, tequila, tabaco y tron Amor a la mexicana, cambia el ritmo del sol Despacio y luego me mata, me macho de corazón Amor a la mexicana, cumbia, guapa, ando y sol Trabajo, botan sombrero, tequila, tabaco y tron Amor a la mexicana, cambia el ritmo del sol Despacio y luego me mata, me macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero, bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Siempre y más yo quiero, siempre yo lo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, ay puro amor Amor a la mexicana Amor a la mexicana De cumbia, guapa, ando y sol Trabajo, botan sombrero, tequila, tabaco y tron Amor a la mexicana 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 Mr. Presidente, with all your respect, will you dance with me? Thank you so much Macho Ay, quiero tu amor, hacer tu pude en el corazón Y en tu locura quiero perder la razón Suavecito, despacito, yo lo quiero De cariño, del delirio, yo me muero Muchísimas gracias, primera dama, señor presidente Thank you so much And you dance pretty good Yes